El siguiente tema tiene que ver con la energía. Nosotros somos energía, ¿no? Y somos energía ilimitada. Ok, yo coincido con ese punto de vista. Pero si a veces tenemos muchas puertas abiertas, muchos conflictos pendientes del pasado, del presente y del futuro, si no vamos cerrando algunas puertas de una manera adecuada, amorosa, si no vamos sanando, no nos va a alcanzar justamente la energía para llevar adelante una vida saludable. Y esto lo digo por personas, ¿no? Que no han cerrado una relación con un ex, que no han cerrado ni sanado los traumas del pasado, que no han cerrado historias del pasado, que están en conflicto en el momento presente, que están haciendo cuatro o cinco cosas distintas y en todas hay problemas. Y que se proyectan en el futuro y cuando piensan en el futuro también. Es caos. Entonces son muchos conflictos, muchas puertas abiertas, muchos conflictos abiertos, muchas relaciones que no están saludables con tu pareja actual, con tu ex, con tu otra ex, con la mamá de tus hijos, con el papá de tus hijos. Entonces hay que empezar a hazañar un poco nuestra vida personal, ¿no? Porque si no entendemos esto que explico yo, que es básico, ¿no? Y entonces, como siempre digo yo, ¿no? Vamos al reikista, al brujo y le hacemos que nos eche el péndulo sobre los chakras, entonces los chakras salen mal. Bueno, quiero que me alinee los chakras, bien, alineamos los chakras, pero resulta que usted tiene tantas puertas abiertas, tantas, pero tantas puertas abiertas, que se vuelven a desequilibrar. A usted le vuelve a faltar energía al otro día o vuelven todos los problemas al otro día. Y un día antes se alineó los chakras. ¿Y por qué se desalinean los chakras o por qué de pronto sentimos que no tenemos energía o que no tenemos poder o que nos hemos desempoderado? Porque a veces hay tanto conflicto que no sabemos cómo solucionarlo. Entonces hay que empezar a tomar algunas decisiones. Yo suelo decirle a la gente que establezca una serie de prioridades e ir sanando de a poco las cosas. Pero el punto número uno de esa lista es el más fácil de decir cuál es. La gente, yo le digo, ¿cuál es el punto número uno sobre el que hay que trabajar? Mi ex, mi pareja actual, el futuro, el pasado, no. Usted ahora en el momento presente. Si usted está bien, usted tiene la fuerza de cerrar unas cuantas puertas, todas las puertas por donde se drena su energía. Si usted está mal, por más que arregle todos los problemas, usted lo va a desacomodar de nuevo. Entonces siempre la sanación o el bienestar empieza por uno mismo. Por alinear los chakras, por tomar decisiones, por entender cuáles son las prioridades. Y empezar a actuar, y yo no digo que los problemas al otro día se solucionen, pero hay que empezar a establecer, digamos, algunas prioridades, ¿no? Por ejemplo, todas las puertas abiertas hacia un ex o hacia una ex, donde todavía tenemos un cordón energético, donde hay hijos en común, donde nos odiamos, donde nos perdonamos, donde no sabemos dialogar, donde nos interferimos todo el tiempo. Bueno, eso va a perjudicar tu relación actual y tu vida actual. Entonces, al menos, si vos decís, mire, no lo quiero hacer por mi ex, porque no quiero perdonar a mi ex, pero al menos hacerlo por vos, para poder liberarte y cerrar una puerta. La persona, por ahí no le prestan atención a todo esto, como dije antes, entonces yo, por ejemplo, atiendo a muchos hombres que tienen un montón de puertas abiertas con la ex, con la otra ex, con la otra ex también, con la madre del hijo, con la madre después de los dos hijos, con la pareja actual, con la familia de la pareja actual. O sea, una cantidad de conflictos que, a ver, no te va a dar la energía, hay que empezar a solucionar las cosas, sino todo el pasado te va a interferir en el momento presente y las cosas no van a ir. Entonces, quiero hacer una limpieza, bueno, quiero hacer una limpieza, implica cerrar estas puertas para mí. Cerrar algunas puertas y a veces las puertas se cierran simplemente perdonando, empezando a hacer un trabajo para soltar, perdonándose uno mismo también. Con un buen diálogo, teniendo relaciones transparentes y con determinadas personas, las puertas se cierran simplemente no hablando más. Porque tú que tienes que hablar con una expareja con la que no tienes ningún hijo en común, con la que ya no hay amor, si vos estás con una nueva pareja, no tienes nada que hablar. En todo caso, lo que tienes que hablar es, gracias por todo, por todas las cosas bonitas que vivimos, no funcionó, te deseo lo mejor y cerrá la puerta. Pero no tengas la puerta abierta con tu ex para de vez en cuando coquetear, tontear, preguntarle cómo está o tonterías así. Porque por eso después se contamina la relación presente o tu vida. Y si ustedes se dan cuenta, no estoy hablando de grandes cuestiones esotéricas o grandes misterios, sino cosas que les pasan a las personas todos los días. Todos los días. Simplemente hay que aprender a cerrar puertas, ¿no? Porque a veces la gente tiene temor por la cuestión de que quedaron portales energéticos abiertos por tal trabajo de brujería. Entonces por esos portales, no sé, se me va a ir la buena vibra, van a venir entidades, larva. Sí, pero también hay otros portales u otras puertas que son estas relaciones que dejamos colgando por el aire, que no solucionamos, que no perdonamos, que no nos perdonan, que no hacemos las cosas bien y todo el tiempo interactuamos e interferimos. No sé, espero que se entienda esto, que lo estoy intentando explicar de una manera sencilla y además tiene que ver con una consulta que me hizo una persona el día de hoy.